El Ministerio de Economía de la provincia es justamente lo que no queremos, ¿no? Es decir, la discusión, pueden estar en su justo reclamo, la discusión, la protesta, siempre hemos sido respetuosos, pero romper los bienes del Estado no está bueno. Me parece que no es un buen ejemplo de un educador para con los niños y adolescentes. No es el ejemplo que queremos dar los chubutestes. Podemos discutir lo que quieran, pero siempre en el marco de respeto. Ya hemos pasado en la provincia, incluso hubo secretarios generales, como el señor Guzmán, que ha sido condenado, ratificada su condena, más tratándose de educadores. Y acá es donde tenemos que recapacitar toda la sociedad, desde la dirigencia política hasta todos los que tienen una actividad social muy importante y también tienen que recapacitar los padres. Todos tenemos que sentarnos en una mesa a conversar realmente como tiene que ser. Y uno como gobernador también se lamenta que no haya habido ningún dirigente político, ninguno de los candidatos justamente repudiando estos hechos. Todos tienen argumentos válidos, están en su derecho de reclamar, están en su derecho de reclamar aún más. La provincia, como ustedes lo saben muy bien, yo sé que me vienen siguiendo a lo largo de tiempo, ha tenido un ordenamiento como nunca antes, sobre todo con la recomposición del salario y siempre vamos a estar trabajando para mejorar el salario de todos y cada uno de los agentes, tanto activos como pasivos. Ustedes analicen la cantidad de gremios, vamos a tener 13, 14 gremios en el Estado y con el único que hay problema es con Atec, no parece raro también, le pregunto a usted, como periodista. Con todos los gremios tenemos un excelente diálogo, discutimos, tenemos diferencias, pero siempre buscando lo mejor para los trabajadores. Y reitero, tanto activos como pasivos. O sea que bajo ningún punto de vista se puede justificar estos actos de vandalismo.